Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de El Valle de Toluca, ¿de dónde vas ahora? ¿Ahora quién quiere saludar? Matamoros, la tierra de Rigo, el sirenito, Mexicali, Tijuana, Venezuela, Rusia, Irán. ¿A dónde? El primer chiste, el primer fracaso del noticiero. Pésimo. Diego López Guerrero, Einer Rubén, malas noticias, pésimos comentarios. Ya saben a lo que, bueno, si no saben a lo que vienen, ya saben en la introducción el peor chiste. Exactamente. Los países que vamos a nombrar. Les estamos poniendo la línea, ¿no? Ya el racero está bajito, entonces no se entusiasman. Vamos a empezar con las noticias domésticas, lo que sucedió en este hermoso, sui generis y bizarro país. Exactamente, y un poquito más de tiempo, ¿no? O sea, hicimos como dos semanas. Dos semanas, dos días. Dos semanas, dos días, y al final le vamos a dar una sorpresita. En esta diecisietena. Dieciséisena, porque son catorcenas, ¿no? El debate, digo, ¿lo viste? El debate, sí. Porque venías de viaje, que no venías llegando. Sí, no, iba saliendo, o sea, tras un miguelo. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué alcanzaste a ver, digo? Eh, pues, las risas de Maynes. Lo gris de... ¿Claudia? De Claudia. Este, y la bandera al revés de Xochitl. No, y sus nervios, ¿no? Y su nerviosidad. Estaba nerviosita. Ajá. Sí, pues, el debate fue hace el domingo, de este domingo al pasado. Eh, yo lo que vi, Xochitl, no se ve presidenta, güey. O sea, yo no veo a Xochitl presidenta, no veo altura, seriedad, eh, manejo de, de, del escenario. O sea, si tú me dices, si yo fuera un desconocido, ¿no? Más bien soy un desconocido. Si ellos fueran unos desconocidos de otro país y me dijeran, a ver, te voy a poner a estas tres personas, ¿quién crees que es el presidente? Híjole, se irían, yo creo que más por Sheba. Claudia, Claudia estaba así. Totalmente. O sea, como dijo esta, esta, Xochitl, no tienes alma, como le dijo, eres de hielo, la dama de hielo, ¿no? Exactamente. Así, pues, así es una presidenta. Así es la Thatcher. Exactamente, y, y, y siguió muy bien su línea, ¿no? O sea. Se apegó al guión. Se apegó al guión. No, no, este, no apoyó tanto al presidente como quisiera, ni a la Cuarta T. Como quisiera. Quejó el presidente de que no lo apoyaron. Exactamente, dos semanas, bueno, toda la semana pasada. Toda la semana chillando porque no fue el centro de atención del debate ni que no participó. Oye, pero 18 años, o sea, en 18 años nos tenía acostumbrados al debate este señor, ¿no? A estar, a aparecer en el debate, pues. Sí, 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 y ahorita como que sí lo dejaron a un lado. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, Xochitl, lo más relevante, la bandera al revés. La bandera al revés. Que al final ni siquiera fue quien de aceptar, ah, pues si la cagué, puse la bandera al revés. No, es un acto de protesta. Exactamente. Protesta porque. Es una protesta. Porque la gente de México está muy violenta. Es una tontería, se equivocó. Lo más rescatable de Claudia, pues su entereza, es decir, yo a lo que vine, diciendo mentiras como siempre. Eso sí. Y Maynes, pues el, 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 el salud. El, ¿no? El saludo en cetáceo. Sí, sí. Oye, pero, pero la neta es que fue el ganón de los memes, ¿eh? Sí, claro. O sea, en las redes sociales, por supuesto, por supuesto. En las redes sociales ganó Maynes. Pero yo no, yo no, no ganaron el debate, yo creo que todos se llevaron a lo que iban. Ningún opositor dijo, ah, como que Maynes. Ah, como que Claudia. Sí. Ningún Chairo dijo, ah, como que Xochitl sí me convence. O sea, francamente, cada quien vio lo que quiso ver y todos los seguidores de estos políticos creen que su candidato bueno, menos Maynes. Exactamente, porque pues bueno, Maynes es. Pues a ver, y oportunidades perdidas porque aquí estaba el tema de salud y de corrupción, que eran unos temas donde podrían destrozar a Claudia. Temazos, temazos. Destrozarla y no la destrozaron. Exactamente. Oportunidad perdida definitivamente. Oportunidad perdida, exactamente. Bueno, vamos con los candidatos. Primero Xochitl. Pues a su hijo le gusta el pedo, ¿no? O sea, lo más relevante que es Xochitl en estos 15 días es salir a decir que ya regañó a su hijo. Y mira, no hay problema con eso. Que te guste el pedo. El problema es que seas un pinche junior. Que seas un patán, güey. Que seas un patán y que le estés diciendo pinche gorda a la gente, ¿no? Pinche cadenero lo estás agrediendo. Exactamente. Muy mal. Eso está mal. Estuvo feo. Ante todo esto, Gutiérrez Müller salió a decir que se solidarizaba con Xochitl. Con los hijos no. Con los hijos no se metan. Todos nuestros hijos tienen cola que les pisen mejor, ¿no? Todos nuestros hijos son unos borrachos. Exactamente. Y no pasaron ni 15 minutos cuando sale el video del chocoflan. Dicen que no le digamos chocoflan, pero pues así lo ubican. Pues sí. Pero bueno, ¿cómo se llama? Ha estado muy desaparecido, ¿no? Ernesto. Ernesto se llama el niño, ¿no? Chocoflan. Nadie sabe el chocoflan. Y está en el antro, güey. En el antro. Sí, sí, te voy a invitar a mi fiesta. Pero llevas amigas putonas, ¿eh? Pero putonas, güey. Ay, sí, salió el chocoflan, salió el típico amigo de invita a unas amigas. Pero que estén. Pero llevan, pero llevan chavas buenas. Sí, pero qué bien, ¿no? Oye, y el chocoflan lo entendió todo a su corta edad, güey. El chocoflan ya, güey. A sus humildes, ¿cuántos? 12 años. 18 años. 18 años. Sí, ya data por ahí, ¿no? Sí, más menos. Ya saben de qué se trata la vida, ¿no? Desde mi, desde mi muy particular punto de vista, prefiero un, a un junior que le gusten las putonas que a un patán. Que a un patán que. O sea, sí. Si tengo que ir a, si tengo que ir a la fiesta del hijo de Xochitl o del hijo de Andrés, voy a la fiesta del hijo de Andrés. Y, 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 y además va a haber putón. O sea, güey, yo no, yo no sé, yo no sé si, si debamos juzgar o no, pero que nos inviten, ¿no? Pues mira, ya sabemos si nosotros vamos o no vamos, ¿no? Sí, 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 pero. O sea, si, si hace la fiesta. Que nos extienda la cortesía, lo estamos defendiendo, güey. Si, si hace la fiesta el mismo día, pues ya pones en balanza, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Podemos ir a las dos? Podemos ir a las dos. Ahora, si el otro es un patancito, pues seguramente debe tener, este, las mismas exigencias para sus fiestas, ¿no? Exactamente. Los mismos criterios. Y eso es, de eso es lo que se habla, de la candidata, de los hijos y de sus patanerías. Shane Baum, otra que pues sigue con los disparates de la cuarta transformación y lo más relevante que hizo fue decir que el mejor presidente de la historia de México es Andrés Manuel López Obrador y que en el extranjero nos tienen envidia. En el extranjero nos tienen envidia. Yo no sé si algún país como Noruega, Finlandia. Sobre todo esos, sobre todo esos. O a lo mejor nos está comparando con uno de estos países. O a lo mejor si nos tiene envidia, pero no por Andrés, ¿no? El Congo, Chad, ¿no? El Congo, ¿no? Etiopía. Sí, sí, sí. Con un dictador más, más, este, más tirano. Exactamente. Y no, no sé, no sé qué tanto vaya, vaya a ser posible alcanzar a Claudia Shane Baum por parte de Xochitl. Y Álvarez Maínez dice que le gana a Xochitl Colima y Aguascalientes, cabrón. Los tres, vámonos. Con esos tres seguimos ya. Entonces, pues, Maínez en lo suyo, bailando, subiendo su lista de Spotify. Exactamente. Engañando bobos. Oye, lo que sí es que reventó las redes, bueno, no las redes, Spotify este fin de semana, ¿eh? Es más, hasta yo me levanté un día de estos en la semana, creo que lunes a martes con la canción de Maínez, 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 preside. Engañando bobos, pues, sí. Ah, ja, ja, ja. Lo es muy pegajoso. Güey, hay algo que los DMC saben hacer. Oye, llegas, llegas a la casilla, sí. Voy a votar por Xochitl y ves el logo de MSI. Maínez, maínez. Y empieza tu mano a irse hacia otro lado, ¿no? Güey, estás de acuerdo que si algo saben hacer. A lo mejor te la pones y la pones al revés en un vinilo, güey. A lo mejor. Eso sí puede ser, güey. Y eso es todo. Ya sabemos que solo está ahí para robar votos. Por ahí los invito a ver el video de... Denle amorcito a mi video de Maínez, ¿cómo se llama? El egoísmo de votar por Maínez, porque está un poquito abandonado. Muy bueno. O sea, no fuera de Claudio de Xochitl, porque van a darle amor, güey. Por fin te vi, güey. Hasta el pinche video que se trata de Maínez va en tercer lugar, cabrón. O sea, no mames. México tiene el peor periodo electoral con 27 candidatos asesinados, el más violento de la historia. Exactamente. No los abrazan. Y de todos los partidos, ¿eh? Sí, sí, sí. De todos los partidos. Parejo, parejo. Saldívar. Norma Piña va a... Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, va a pedir o pidió más bien una investigación en contra del ex ministro Saldívar porque hay pruebas e indicios de que se dejó cooptar y que operó corruptamente para beneficiar al gobierno. Exactamente. Intereses propios y de gobierno. Pocas cosas, ya lo hemos dicho en otros videos, pocas cosas como la Suprema Corte tenían buena reputación en el país. Llegó Saldívar se vendió a Andrés Manuel y dejó un cagadero. No pudiste haberlo dicho mejor. Había hasta estas instituciones que habían sido... Se habían salvado. Que se habían salvado. Que eran limpio, puro y sin mancha. Pero hasta este momento, que son dos de las más importantes para mí la Suprema Corte y el ejército nacional, manchados. Y bueno, ya sabemos la fichita que es Saldívar. Ya nos dimos cuenta de que es una lacra de la política. Y ahora Saldívar quiere demandar a Norma Piña con el apoyo de Morena. O sea, grave, grave. O sea, más adelante vamos a ver más noticias al respecto. Pero el país, comandado por la Cuarta Transformación, tiene como firme objetivo desaparecer el equilibrio de poderes, la división de poderes en México. Y el que no se quiera dar cuenta, pues que no se dé cuenta. Pero eso está palpable en todos los actos que están haciendo las fichas del presidente. Y lo más triste es que ustedes, adoradores de este régimen, están aplaudiendo. Escuchen bien. Lo que están aplaudiendo es que en México desaparezcan los poderes. Darle el poder a una sola persona. Es correcto. Y una persona que se hace llamar Demócrata no puede tocar a las instituciones y a quienes las presiden, las dirigen. Y mucho menos a un opositor político como lo están haciendo en este momento con Xochitl. Con Xochitl y con Norma. Exactamente. Bueno, siguiente. En otro capítulo más de Andrés creando problemas donde no los hay. Mientras tanto. Mientras tanto en Ecuador. Mientras tanto en las aventuras del cacas, güey. Pues estaba este señor en la mañanera y se puso a insinuar que el asesinato del candidato presidencial en Ecuador había sido para distraer y restarle puntos a la posición, bueno, a los punteros de la candidatura y pues se hizo un desmadre. Eso lo dijimos aquí. Lo, lo, lo dimos la nota hace unos meses que había matado al candidato a la presidencia de Ecuador. De Ecuador. Y Ecuador dice, oye, no, espérate, no digas esas estupideces. Empieza a subir de tono con temas diplomáticos y todo. Cuando Andrés Manuel, como es un bravucón, dice, ah, ¿sabes qué? Vamos a asilar al ex vicepresidente que está acusado de narcotráfico. Y de actos de corrupción. Delincuencia organizada y corrupción. Ah, lo vas a asilar, lo asilan. Todo esto, pero de una mañanera, o sea, nada más escaló por las aventuras de este señor. En dos mañaneras y pum. En dos mañaneras y pum. Y Ecuador dice, pues no. Se mete a la embajada en una violación al derecho internacional. Correcto. Una grave violación al derecho internacional. Y, o sea, saca a mí. Esto sí, firme. O sea, yo no estoy a favor de lo que hicieron, pero sacan a Jorge Glass y de paso le dan sus putazos al este Chairo que estaba ahí. No, que no se lo lleven, órale. Al suelo, güey. Eso sí lo disfruté un poco, güey. Debo admitirlo. Pero mal por todos lados. Mal Ecuador. Mal México por asilar delincuentes. Y, bueno, alguien. Imagínense el tamaño de, o más bien el concepto que tiene un país definitivamente con menos riqueza, con menos crecimiento económico, con menos importancia a nivel nacional que México. Para decir, el presidente de México es así, me meto, güey. Claro, que no te metes a cualquier país a su embajada, eh. Claro, te dices, este güey es un pelele. Me meto. Exactamente. No, no, no lo hubieras hecho. De entrada no le hubieras dado asilo político si hubieras sido un país democrático, un país con instituciones. Un país que no se mete en asuntos de otros países como pregona. Exactamente. Y en segunda, no hubieras permitido que se metan a automóvil. Es correcto. Definitivamente. Pero bueno. Y grave las relaciones diplomáticas en la región. Lo mismo pasó con. Sí, ya están, ya están los que están de un lado y de otro. Perú, Bolivia, eh, con Milet también ya se agarraron. Milet ya está en otra liga, ya está comprando, este, Milet ya está comprando aeronaves para la guerra, o sea, Latinoamérica que suele ser. Y amiguísimo de, de este. De Trump y de Biden. De Trump, no, 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 de Trump. De Elon Musk. De Elon Musk. Que fueron a echar ahí su, su barbacoa el sábado pasado. Sí, sí, sí. Imagínate, a nivel bien doméstico aquí, aquí en Toluca, no sé, me fue a echar una, una carnita asada con el Diego, ¿dónde? Aquí en Carranza, güey. Sí, en diez minutos. ¿A dónde fue? Una carnita asada en Buenos Aires. Sí, sí, sí. ¿Dónde vives tú? En Los Ángeles. Rápido, llegué. Cualquier cosa. Bueno, esta crisis es única y exclusiva responsabilidad del ciudadano presidente. Sí. Alias el Kankas. El Kankas. Las aventuras del Kankas. El Shih Tzu. El Shih Tzu. Oye, ¿te acuerdas? Yo sé que no te acuerdas. ¿Ya te acuerdas? ¿Ya tienes bien grabado quién es Julián Carmona? Ya sé quién es, pero me sigo preguntando por qué lo mencionamos. Porque lo metieron a la cárcel, güey. El de la puerta giratoria, güey. Bueno, ya otra vez, ahora desestimaron el caso donde lo acusaron de haber, o del feminicidio este. Entonces, nada más lo puse porque es así, güey. Es como darle seguimiento, pues. Sí, sí, sí. No, no vale madres. No, no vale madres. Se fueron versus Norma Piña y también versus Xochitl Calves, los de Morena. Quieren que el Poder Judicial no pueda declarar inconstitucionales las leyes que son inconstitucionales, güey. Correcto. O sea, estos güeyes ya se descararon y quieren decir, güey, yo quiero hacer con el país lo que yo quiera. Porque con la excusa de que ellos no los votaron, la ciudadanía no tienen derecho a decidir sobre lo que el Congreso define, ¿no? A ver, las leyes están para cumplirse, primero. Segundo, están manipulando a la gente con el tema del que no es un voto popular. Porque ahorita es eso. Pero mañana es lo que está haciendo Venezuela. Exactamente. O sea, ya es, güey, no puedes manifestarte, no puedes... La ley antifascista. La ley antifascista. Entonces, aguas, queridos chairos, con su plan C que tanto predican, aguas. El plan C va a quitarte todas tus libertades también a ti, no nada más a los opositores. Echale tantito cerebro aunque te cueste. Póngase chingados. Benito Juárez, agua. Ay, alguien dijo un chiste, güey. Dicen, ayer estaban en un lado y estaban unas personas hablando y yo estaba escuchando ahí de chismoso. ¿Se acuerdan de la hora tocaba a mí? ¿De la Premium o de la Magna? Dicen, yo creo que de la Premium, ¿no? Porque a Benito Juárez. Esperemos, esperemos que al menos de la Premium. Algo que no le había pasado a nadie, le pasa al gobierno de Morena. Se les contaminó el agua en toda una delegación de la Ciudad de México con hidrocarburos y hay casos en un hospital. Más de 13 colonias afectadas y pues hay de dos sopas en la Ciudad de México. O no tienes agua o tienes agua contaminada, básicamente. Imagínate, sí, 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 sí. Triste. Los que se registraron para votar desde el extranjero, el INE dice ya se cerró el registro y no aparece registrado. Más de 40 mil registros se declararon desiertos, ¿no? Y solo mil se han podido reprocesar y aceptar. ¿Tú qué opinas del voto en el extranjero? Ya lo habíamos comentado alguna vez aquí, ¿no? Yo opino que el que está... En la otra casa. En otro primer lugar. En esos baticuevas. Sí. Que el que... Habíamos dicho que el que no vive la realidad... ¿Para qué le inviertes? O sea, marginalmente no te define una elección. Es como decirle, ay, sí, mira, pobrecito, no vives aquí en México, pero te voy a dejar votar. O sea, sus votos valen para pura chingada. Exactamente. A menos que hubiera una diferencia de mil votos. Segundo, qué bueno que no van a votar porque la mayoría son chairos, güey. O sea, es increíble el güey que está en Houston, ¿no? Acá. Sí. Viva la cuarta transformación, güey. Sí, sí, sí. Pues vente a vivir acá, güey. Si tanto, viva. Sí, y bueno, en democracia, pues, un borracha de fenecia, ¿no? O sea, imagínate esos cuarenta mil votitos. Para Maines. Sí, difícil. Difícil. Imagínate, va a decir, esos eran míos, güey. No, eso es Tlaxcala. Eso es en solo... Son... Son también esos cuarenta mil manos de Tlaxcala y ya... Ya ganó mil tres estados. Cuatro estados, güey. Cuatro estadotes. Sí. ¿Qué más? Récord en temperatura en México. Bueno, que lamentablemente global está con todo. Con todo. Con todo. Entonces, vamos a... 32.9, ¿no? Sí, sí, sí. Nunca había hecho en la Ciudad de México. Se le estaban derriténdolos ahí. Bueno, y como el señor no es un... Mira, como México está muy bien, está muy bien, ya se superaron las broncas, la seguridad, la salud, güey. Todo está perfecto en México. El presidente ya no tiene que hacer, güey. Entonces, va a ser una gira de la Dios, ¿no? Como si fuera Timbiriche, güey, como si fuera Kiss, güey, Daddy Yankee, güey. Sí, como el Magneto, güey. Ese es el pinche pedo, güey. Te está diciendo una gira de la Dios. ¿Cuál es la principal característica de estos pendejos que hacen giras de la Dios, güey? Sí. Que no se van, cabrón. Tiene razón. Que no se van, güey. Que regresan. Tiene razón. Sí, exactamente. ¿Cuántos años tiene detenernos, este, Mijares y Emanuel y la chingada y todas esas giras? Los de Kiss, esos vienen cada año a decir. Sí, güey. La última vez. Ya es la última vez. La última vez. Exacto. Tienes toda la razón. Entonces, este, güey, la gira de la Dios, nada más es para que la gente lo acaricie. Exactamente. Y va a regresar. Va a regresar. O sea, si la gente me pidió, va a regresar. ¿Y le dará tiempo? ¿Cuántos estados queda con el 32? No sé qué va a ser, güey. Ah, pero, este, pues, mira, no sé si haga más daño de gira o en el palacio. Entonces. Sí, que se vaya a dar el rol, ¿no? Que haga lo que quiera ese pitch, señora. Ya, que deje el palacio. Ya, si en el palacio nada más se desayunaba garnacha, se iba a dormir, güey. Sí, tus pitch tenderos ahí con sus razones viejos y la chingada. Ok. En el apetito de dinero y de recursos de la cuarta transformación, iban por las pensiones de las personas de más de 75 años que no las reclamaron. Dicieron que esa lanita como que está ahí. Como que ahí se están haciendo ojos. Como que está ahí. Nadie la está ocupando. Y nadie la está ocupando, güey. Pues, mira. Sí, güey. Estaba muy a la mano. Sí. Estaba muy a la mano, güey. Y aquí en este palacio nos hace falta darle una remodeladita. Sí, sí, sí. Hace falta que los tendederos sean de estos que son de alambre, güey, ¿no? Que no son lazos, ¿no? No, porque esos te manchan la ropa. Sobre todo si es blanca. ¿Pero los que venden estos fresas? Sí, 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 sí. Ah, claro, por el óxido. Y entonces, estos güeyes dicen, vamos, ya, voten, ¿no? Voten a favor. Y un güey del PAN dice, oye, güey, aquí dice que vas a agarrar todas las pensiones, güey. Oye, aquí dice esto. No, 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 espérate, espérate. Esto no lo platicamos, cabrón. Oye, esto no estaba así, ¿no? Esto no estaba así. Y dice, imagínate, al otro güey dice, ¿En serio? No mames. Qué raro, güey. ¿Quién se habrá equivocado, güey? A ver, ¿qué, qué? A ver, tú, pendejo. ¿Todas las Afores? Oye. ¿Todas, güey? No mames. Qué cabrones, ¿no? Voy a agarrar el dinero de la gente, güey. Sí, muy cabrones. Sí, bueno, pero ahí. Y dio un escritorio a otro, le pusieron dos párrafos. Sí, güey. A ver si se dan, no se dan cuenta. Bajita la mano, se chingaron una lata. Y bueno, en el desprestigio, Monreal. Monreal salió gritando y diciendo cosas en el Senado, todo encabronado, en contra de los jueces, en contra del poder judicial mexicano. Monreal se perdió. En algún momento parecía el más moderado de todos, se perdió como el tapete del presidente que terminó siendo. En algún momento presidenciable. En algún momento. En algún momento ligeramente de la... No era Noroña, güey. No era Noroña. No era Velasco. Exactamente. No era Clavia, pero ahí estaba, ¿no? Estaba entre los... Estaba ahí al ladito de Marcelo. Exacto. Y ve en lo que terminó. Entonces... ¿De todos los meses el primero? ¿Mande? ¿De todos los meses el canaro? ¿Qué? ¿Marcelo? No te acuerdo de ese, güey. ¿Quién es Marcelo? ¿De todos los meses el primero, güey? ¿No te acuerdas? No, güey. De ahora pico, güey. ¿Marcelo se llamaba? Sí, no. ¿El Poliéster, güey? Sí, un pelocito de lentes, güey. No, ese es Poliéster, güey. Bueno... ¿Por qué es Poliéster, güey? ¡Ah! Ese, güey. Sí. El de todos los meseros del mundo. Exacto. Una disculpa al nombre de todos los youtubers del mundo. Monreal perdido. 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 Ya, ya. Y luego le contesta a Germán Martínez, le dice, oye, un juez suspendió para ti como ciudadano donde te estaban calumniando una transmisión de allá de Campeche. Dice, ¿cuándo te conviene, sí? Esa es esa. Esos cuáles no quieren constitución, no quieren poderes, esas, güey, quieren hacer con el país lo que quieran. Y lo peor de todo es que ni siquiera es como, ah, vamos a ser un mejor país. No, esos, güey, quieren robarse a todo el líder. Quieren llevársela de pechito y quieren que la OLEF les funcione a ellos. Es correcto. A ellos. Mal. International. Nuestra sección de noticias internacionales que ahora sí está escueta. No, escueta es número, pero... No está, mira, no vino, no vino, no vino Blady, no vino Kim, no vino Xi, Xi Jinping. O sea, está, está... Sí, fueron, fueron poquitas. Pero sí están entre las cosas entre ellos, ¿no? Sí, bueno. Primero, Maduro saca una ley contra el fascismo. Mira. Una ley totalmente fascista, güey. O sea, es una ley que impide la, la reunión y manifestación, que impide la libertad de creencias políticas, que impide la libertad de expresión. Y se llama ley antifascismo, güey. O sea, estos, güey, ya es la época de la pos, ¿verdad? ¿Qué va a ser dentro de 100 años la pinche humanidad? No va a saber ni qué significan las putas palabras, güey. Exactamente. Vamos a hacer una ley que prohíba todo esto. Eso... Oye, señor, pero eso es fascismo. Bueno, está bien, pero, pero ¿cómo le ponemos? Ley antifascismo. Ley antifascismo, ¿no? ¿Cómo podemos engañarlos? Ley antifascismo. Sí, la gente sabe que es fascismo. Oye, eso es fascismo. Ay, güey. ¿Cómo va a ser antifascismo? O sea, es una ley, güey. Si es una ley antifascista, güey. Tú no seas estúpido, güey. Piénsale. Mira, ley. Ve, ¿qué dice aquí? Ley antifascismo. No puede ser fascista. Sí, no, y lo peor todo es que este es el tipo de cosas que suceden en un país y algún otro imbécil, y dice, oye, sí, oye, no. Está buena esa ley, ¿no? Como para los mexicanos. Sí, fíjate que los venezolanos. Un real así de pisionarios, ¿eh? Pisionarios. Son todos unos juristas. ¿Cómo hacemos que no nos critiquen? Ah, una ley antifascista. ¿Cómo lo hizo Venezuela? Es correcto. Hagan una ley. Bueno, Israel ya mató niños, güey, ya mató mujeres, ya mató ancianos, ¿no? Ya mató gente de la ONU también. Exactamente. Voluntarios. Voluntarios. O sea, Israel sí, como que sí quiere matar mosquitos con tanques de guerra. Militares iraníes también. Y entonces, ya Estados Unidos dices que ya te estás pasando de lanza, güey. O sea, está bien difícil apoyarte. Irán está molesto. Mandó unos drones. Ira, cómo se está poniendo Irán. Les mandó un espectáculo de drones, güey. Sí, sí. Decían, o sea, oye, imagínate los drones de Irán, ¿no? Y estaba poniendo la palabra, make love, make peace. Y estos güeyes, bájenlos, güey, bájenlos. Sí, no, claramente era un espectáculo, no fue un ataque mortífero, era un ataque de, dices, ah, vamos a acabar con Israel. Era un mensaje político. Totalmente. Totalmente. Y, pues, fue un... Estuvo más fuerte el mensaje de le cortaremos las piernas a todos aquellos que apoyen a Israel, a todos aquellos estados que apoyen a Israel, que lo de los drones. Exactamente. Exacto. Pues, sacó su músculo militar Irán, ¿no? Dijo, pues, nosotros no somos gásacos. Nosotros no somos palestinos. Nosotros sí tenemos con qué defendernos, ¿no? Pero si se avecina un conflicto entre ellos, yo no creo que se meta a Estados Unidos porque Estados Unidos dice, ay, güey, está muy... Tengo Ucrania acá, los estoy medio ayudando. Tengo al loquito este de Norcorea también medio vigilado. Se me pelean estos dos. Se están abriendo... El problema es que se están abriendo muchos frentes, ¿no? Y, por ejemplo... Y en todos se está involucrado Estados Unidos. Exactamente. Y, por ejemplo, pues, el porcentaje de efectividad del ataque de Irán fue el 2%, una cosa así. O sea, cayeron en una base y hubo... Pero eso no fue un error. No fue un error. Eso así era. Era un mensaje político. A lo que me refiero es, el domo de hierro es una pincha chingonería, güey. O sea, con 300 bombas te pegan dos, no mames, es una chingonería, ¿no? Y sale el presidente de Ucrania a decir, oigan, güey, no mames, yo estoy igual, carnal. Si a mí me hubieran echado la mano con el domo de hierro con los rusos, yo estaría a toda madre, güey. Sí. Y tiene razón, ¿no? O sea... No, está complicado. El mundo está complicando. Y los tres gigantes, que es Rusia, China y Estados Unidos, yo creo que ellos nada más están viendo cómo se rompen su mano. Exactamente. O sea, está... Hay un hueco de autoridad, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo peor es que también lo... Por ejemplo, en Estados Unidos, la encuesta entre el pueblo es que los dos candidatos presidenciales, que son Trump y Biden... No, es que es muy bonito, güey. Hasta pareces conductores de verdad, güey. Hacen las noticias, güey, 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 güey. Dicen... Dicen que no aceptan, o sea, no creen... Que ninguno... Que ninguno tenga la capacidad... O sea, sí, sí, los gringos, güey, votarían por Maynes estos. Estos de la encuesta votarían por Maynes, güey. A ver, no hay una opción, no hay una opción, no hay una opción, no hay alguien que tenga una canción en Spotify. A ver, exactamente. ¿Quién es más chingón en Spotify? Maynes. Tienen que elegir entre el menor man. A lo mejor uno de sus estados era allá, Iowa o... No hay estados chiquitos en Estados Unidos, ¿no? No. No, o sea, nadie llegó y dijo, oye, un territorio así como de dos metros cuadrados, Tlaxcala. No, nadie, güey, nadie. No, Alaska, güey, Alaska, o sea, es un pinche enorme, güey, pero hay un pinche... Bueno, la densidad de población es muy baja, ¿no? Y no quieren debatir, ya que hilaste todas las noticias internacionales. ¿No quiere? Sí le meto así estudio el tema. Ya veo, ya veo. Debates, no quieren debatir Trump y Biden. No, pues imagínate un debate con esos pinches viejitos, güey. Ay, no, qué hueón. Uno durmiéndose así, y el otro... ¡Hueco! Sí. ¡Hueco! Ok. Noticias pedorras. Pedorrito. La insignia de este noticiero. Noticiero pedorro, noticias pedorras. Muy bien. Muy bien, Maridado. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Voy a tratar de no reírme en algunas, güey. No, tú ríete. Un estudiante de medicina fue acusado de homicidio culposo por una liposucción. ¿Por una liposucción mal echada? Ajá. Güey, esas madres me dan mucho pinche. Se le murió, güey. Se le murió. Pero, no mames, o sea... Cabrón, güey. Es como... ¿Nunca viste Sabrina, güey? La bruja adolescente, güey. Que el doctor era un niño, güey. Pero era una eminencia, güey. Era una eminencia el cabrón. Que sus pichos mangas las sacaron. Sí, güey. Que dicen... O sea, yo supervisé mi parto, dicen. Sí. Así, no. Imagínate esta... Yo quiero una liposucción y digo, un cabrón de 20 años. Sí, güey, algo pasa raro. Que no me da confianza, ¿no? Sí. Seguramente le dieron un descuentito. Y se aventó. Y, bueno, no la... No la... No la contó. No la contó. Ni modo. Pero, imagínate, este chavo, o sea, se arruinó la vida. Pues, sí. Por ganarse una lana. Ay, en fin. Ahora, si lo hubiera hecho de gratis, güey. Se arruinó la vida por güey. Pues, sí, de todos modos lo hubiera... Blink, 182. Canceló... Bueno, les voy a platicar. No, güey, cuéntanos de una vez. Claro, les voy a presumir, güey. Les voy a presumir. Noticia pedorrísima. Blink, 182. Es una de las bandas que yo dije, nunca voy a ver porque... Este, nada más vinieron una vez a México. Luego se desintegró, bueno, se fue uno de los vocalistas. Y, bueno, se da al concierto. Lo posponen un año porque se rompe este güey el meñique, cabrón. Llega la fecha. Vamos al Palacio de los Deportes. Un cabrón, uno de los vocalistas sale con la pinche garganta hecha mierda y cagada. O sea, dirás, como yo cantando, así se escuchaban. Y el otro cabrón yo creo que tenía chorro, güey. Porque cada dos, tres veces durante el concierto se salió y regresaba. Tacos. Tacos, chorro, ¿no? Su colo no está acostumbrado a ese tipo de pinches bombas. Exactamente. Y, este, cancelan el concierto del miércoles. Luego cancelan el concierto del jueves, del viernes, perdón, y del sábado. Entonces, fuimos pocos los afortunados. Noticia pedorra. Y, imagínate el güey que gasta en avión, en boletos, en hospedaje y que le cancelan el concierto. Que viene de, ¿dónde? De Mérida. Que viene, no, pues, güey, los que están en la frontera, pues mejor se montan. Pero en defensa de estos cuatro, yo creo que sí estaban, o sea, sí se veían jodidos. O sea, sí decían, y fue el de Abroquitis este cabrón, güey. O sea, de hecho, antes no se nos desmayó ahí en el concierto. No, perdón, adiós. Cuando estábamos nosotros. En fin. Uno preocupado por la integridad física. Güey, se murió un padrecito, güey. No mames, porque... Se le prendió el hábito, güey. El hábito de levantarse. Se le prendió el hábito. Ay, pero de qué era católico. Todos los hábitos, güey. Católico. Católico. No, pues es que esos no son tan amenos como, por ejemplo, los cristianos, güey. Pero es que era de la Benito Juárez, güey. Ah. Y lo lavó, lavó su sotana, güey, y se le prendió, güey. Oye, esto está medio cafezoso, güey. ¿Por qué será? No hay pedo, güey. Ya va a empezar la misa, güey. Y luego esos güeyes que andan prendiendo que velas, que... Pero no manches, imagínate, güey. O sea, no sé. Vamos a misa. Me dijo, vamos a misa para que veas lo que es un evento dominical. Si acaso, es prenderse un cabrón ahí enfrente. No. A ver, tú. Vamos a ir a explorar tus pecados. Te sientes, te callas. Y tú te vas así cagoteado de la chingada y de repente se prende. Se pade. Mal. No, mames. Qué triste. No, mames. Sí, sí, sí. Ese seguimiento, el trasplante de cerdo, que dijimos que no era, que era de un cerdo, un cerdo de los rositas, no de los que votan, ya salió del hospital. Bendito sea Dios. Sí, sí, sí. ¿Tú fully recovered? Sí. Sí. Bendito sea Dios. Qué bueno. Eso quiere decir que ya me pueden plantar. Trasplante en un orgasmo de cerdo. No, que no se puede. ¿Cómo no? Dice que dura 30 minutos, güey. ¿Tú? ¿Están pitudos los cerdos? No, o sea, que... No, 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 no. ¿El qué, güey? ¿El pito? ¿El pito? Sí. ¿Pero por qué, güey? ¿El pito? ¿El pito? ¿El pito de cerdo? ¿Pero al lado qué, güey? Dos. Dos, dos, dos. Un maquillo de lugar. Vamos a cambiar de noticia, güey. El choker, güey. Ah, sí, güey. El choker lo sacaron de un hotel, güey. ¿Viste cómo lo dejaron? Ese güey también estaba bien prendido, güey. Y cuerado, güey, acá, güey. Chingón, güey, calzón, güey. Ya lo estaban corriendo porque no pagó y el güey se puso a desmadrar la habitación, güey. No, ma, pues sí, dijo, ah, después de los tiempos de luchador se puso a desmadrar todo. Se puso, se aventó de la cama, así, ah, y eso, maravilloso, ¿no, güey? Y se quedó muy chiquito, güey. La decadencia, tener lana, tener lana y después... Oye, pero le está ayudando Julio César Chávez con su redonda. Y el Latin Lover, güey, todos nos están ayudando. Sí, qué bueno, qué bueno. Ojalá se recupere porque es buena bestia, ¿no? Sí, y es, y es, este, habla bien del gremio. De la comunidad. De la, de la, de la comunidad luchadora, ¿no? Miembro de la Guardia Nacional es detenido por traficar migrantes, güey. De la Guardia Nacional, no de aquí, de la de allá, de Estados Unidos. Sí, o sea, de la, de la Border Patrol. ¿Sabes qué es lo más simpático, cabrón? ¿Qué? Voy a decir lo mío, güey. ¿De qué color crees que eres ese cabrón, güey? O sea, imagínate la perra audacia de ese cabrón. Se puso a traficar seres humanos, güey. Sí, sí. Una persona de raza negra traficando seres humanos, güey. Sí. Está, güey, es, es como así, güey, no, 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 güey. Es como el chiste del güey, del güey que están, que está contando, está, es un comediante que está contando un chiste y, este, y es un güey negrito, ¿no? Que está en el, en la, no, en el público y que tiene adoptado a un, este, a un chico blanco. Y dice, no, tú ya llegaste al, a lo que todos, a lo que toda tu raza esperaba, güey, ¿no? Tú ya, tú ya, este, enmendaste. Exactamente. La historia de tu raza, ¿no? 200 años de, de. De maltrato. De maltrato. De maltrato, los acabas de recuperar. O sea, este, güey, así, güey, o sea, digo, no, 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 o sea, yo, yo esperaría que, que, que dijeras, oye, yo nunca traficaría con un ser humano, ¿no? ¿Cómo, güey? ¿Cómo? En fin. El Fofo Márquez. ¿Quién es este, güey? Ilustre, desconocido, cabrón, como nosotros, como tú comprenderás, güey. Lo conocen en su perra casa. Lo conocen sus pinches seguidores de YouTube, güey, seguramente, que se hacía llamar, o era un influencer, pues ya ves que ahorita cualquiera es influencer. Corrió el pendejo. Se madrió una señora, güey. Sí, pero feo, güey. La pateó, güey, la tiró, güey, por un incidente de, de tráfico. Se le pegó ahí a su espejo, güey, se puso. Se le botó la, se le botó la canica, se le tronó la tacha y la madrió. Y qué bueno que ya está detenido, y lo van a condenar seguramente por intento de homicidio. Y, eh, pues, más acciones ha sido. Por homicidio en grado de tentativa. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, porque tú te lo buscaste. Y todos los patanes que andan ahí en la calle. Que tomen nota. Eso no se hace, no se les pega a nadie, güey. O sea, ¿por qué te vas a pelear por un espejo? Imagínate yo el pinche madrazo que me dieron. No voy a poner con un pinche operador de un camión, güey, tampoco. O sea, también le pienso, güey. O sea, no, no, no. La violencia no lleva a ningún lado, güey. No. El Vaticano condena la cirugía de confirmación de género. No sorprende a nadie. Ya sabes que el papa es como, un día amanece buena hondita, güey. Dice, ay, sí, vamos a los homosexuales, sí los queremos, ¿no? Depende cómo le haya ido a... Pagan limosna. Sí. Ah, sí, que vengan. Que vengan. Bienvenidos. Bienvenidos. Depende cómo le haya ido a Messi en su último partido. A lo mejor perdió con el Monterrey, güey. Pierde, se puso de mano. Gana, esas mamadas, qué, güey. Dice, ay, esto está padre, esto no está padre, ¿no? Sí, sí, así como que sí es bipolar, ¿no? Sí, sí, sí. El Vaticano últimamente. En Chechenia prohíben la música o muy lenta o muy rápida. Pero, o sea, un ejemplo de música lenta, ¿cuál es? La ley. En el Don Plot, ¿no? La ley del Don Plot. Sí, muy pinche lenta. Y muy rápida, ¿no? Muy rápida, pues Eminem, ¿no? El rap. Oh, es tu meta. Peso Pluma. Ah, la ley. Ya muy rápido, ¿no? Entonces, en Chechenia, ¿qué escuchan? Shakira, pero de las primeras. Ah, ándale, ándale. ¿No? O sea, nuestros gustos. Tú, o sea, yo... ¿Te acuerdas de Tarkan? Tarkan es muy rápido. Ajá. Exacto. No, no, no. Vayan a ver Tarkan, se llama Simaric la canción, porque si no tienen idea, si no, no van a tener idea de qué estamos hablando. Sí, nosotros ya hacemos unos pinches treintones. 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 Siendo pendejadas. Ya, 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 ya. Casi, ya más para arriba que para barrio. Casi cuarentones, casi cuarentones. ¿Nos tenemos? Museo. Este, güey, imagínate el güey que limpia, güey. Un trabajador del museo alemán. Imagínate, güey, en la noche, güey, en Bellas Artes, así, ching, güey. Saca, saca su pinche... Su lienzo, ¿no, güey? Quita una obra... Un moneto. Un moneto. Un rembran. Un Picasso, güey. Y pone su obra, güey. Pero imagínatelo así, parado así. Pero así, así como está, güey. Ándale como la... Mira, enséñala, enséñala, güey. No puedo enseñarla, güey, está pegado. Ah, bueno, sí, sí. Pero... Este... Esta parte se ve muy macía. A ver. Sí, aquí quedará bien un, este... Un apellido alemán. Este... Schultz. Ajá, un Schultz. Un Schultz original Schultz. Un original Schultz. Entonces, güey, imagínatelo bien feliz ahora, güey. Y lo corrieron, güey. Ay, no, no. Llegan, llegan la otra vez. Y ahora esta chica era quien la puso aquí, güey. Y su corazón... ¿Qué? ¿No le gusta, jefe? ¿Qué? ¿Cómo, jefe? Si me tardé dos horas haciendo... No, al final, güey, ese güey le rompieron su corazón de artista. Sí, güey. Puede ser un dictador en unos 20 años, güey. Le faltan dos guerras. Le faltan dos guerras y a lo mejor va a ser... Y una estrella de plata, güey. Si empiezas, güey. Qué mal, ¿eh? Un hombre... Se llaman Artistas Emergentes. Un Máski salió ahí. Máski... Máski... El de los murales de las... Y... Un hombre pide su ejecución, mató a cinco personas. Y... Pues yo creo que no me mató. Sí, ya, ya, maté. Me la mame. Ese día sí me mame. Me mame, amigos. Mátenme. Sí, sí, lo merezco. Ya, acaben conmigo, güey. Sí, dije... No, pues, güey. Está bien, o sea... La culpa debe haber sido mucho. Y dije... Güey, ya, no mames. Ya, 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 ya. Llévanme. Mejor me mato. ¿No? Claro. Como el meme. Encontraron... Bueno, asumen que los zorros fueron los mejores amigos del hombre porque encontraron un zorro en una tumba, güey. Ah. Hace muchos años. El esqueleto de un zorro, güey. ¿En qué país fue esto, güey? No sé, güey. Pero, fíjate qué coincidencia, güey. Hoy lo son las zorras, güey. Depende de la tercera de los zorros, güey. Ahora son las zorras, güey. ¿El chocoflan? ¿El chocoflan? El chocoflan estaría de acuerdo, nada. Pero el chocoflan sería... Putonas, eh. Así, pues, putonas. Pero putonas, eh. O sea, el chocoflan nada más cambió de género del animal. Exactamente. Exactamente. Le queda perfectamente claro. Pero pregunto de dónde, güey, porque depende de la cultura, güey. No sé, güey. Los japoneses... ¿Pero lo de los zorros o lo de las zorras? Lo de las zorras. ¿Por qué lo de las zorras? No, güey. Zorro. Zorres. Los zorres. Los zorres. Sí, sí. Vamos a quitar ahí el tema patriarcal. Zorres. Los zorres. Porque, por ejemplo, en la cultura japonesa, los zorros significan... Los ven como los demonios, como las brujas. Ok. Entonces, pues, por el fronco, por el fronco. No sé. ¿Lo leíste? Lo he leído en varios libros. Pero no sabemos. No, no, no. Esto, güey. Ah, eso no me vale. Eso no me vale. Este, güey. Eso está chingona, güey. Imagínate, güey. Te vas... Dices, güey, güey. Pues yo me voy a retirar, güey, del fútbol. Un futbolista. Y ya... ¿Dónde paga mi... Arabia, güey. Me voy a ir a la Liga de Arabia para ya retirarme con un chingo de billete, güey. Me retiro con mi lanita, ¿no? Pierden una copa, güey. Y un aficionado le da un latigazo, güey. Ahora el hilo de chingo. O sea, acá no creas que te vamos a insultar, güey. Oye, ¿de qué país era? ¿Un europeo? No, no sé. No ha de haber sido árabe, ¿no? Oye, de Cristiano Ramón. El jugador no fue madres, güey. El jugador o el... Bueno, el que le dice si era un árabe porque traía así su... No, pues imagínate el pedo que te metes y le das un latigazo a un europeo, ¿no? Bueno, yo creo que ha de haber sido... Ha de haber sido local. Es más que... Hasta de haber dicho... Se ha de haber alzado la pared. Atírala, carnal. Atírala. Pues ve cómo se están ya cambiando los roles. Ya los negros se hacen traficantes, güey. Creo que hubiera estado en latigazo. Me dio mucha risa, güey. A mí también. Sí, pero sí se... Güey, qué estrictos, güey. Órale, güey. Oye, yo pensé que la afición del América era exigente, güey. Pero estos güeyes, güey. Yo pensé que la afición del Toros Néstor era exigente, güey. No hablemos de la afición del Toluca porque... Ahorita no. Ahorita sí. ¿Para qué? ¿Para qué los humillo? Ah, mira, hablando de fútbol. Nahuel, el portero de Tigres. Mira, lo defienden, güey. Todavía hay güeyes en la tele que lo defienden, güey. Yo no sé qué pasa, güey. En el partido, él estaba lesionado, estaba en el palco. Y sacó un láser y empezó a chingar al portero del Monterrey, que es el archienemigo. O sea, a ver, este güey es de psiquiatra, cabrón. Necesitas tener caca en la cabeza para hacer eso siendo el portero de la otra institución, sabiendo que te vas a meter en un mega pedo. Necesitas estar muy pendejo. Y todavía hay quien dice, no, es que su carrera ejemplar. ¿Cuál carrera ejemplar, güey? Siempre ha sido un abuelo, un marrullero, un chillón, un tramposa, güey. Y sí, güey. Y ahorita hizo lo mismo. Sé que no estás de qué estoy hablando. No sé de qué chicas estás hablando, güey. No estoy hablando yo del judo, güey, porque también dices los nombres del campeón mundial. La ONG que es Agatame, güey, que es Toma Blague, ¿no? Sí, güey. Sí. Una pareja en India aventó 40 millones a la calle para hacerse monjes. O sea, se desprendieron de su riqueza. Qué drásticos. Ay. ¿Y por qué no se vieron aquí? Ya hay transferencias. ¿Por qué? Ya hay transferencias electrónicas. O sea, ¿qué? Porque el pedo se va a ensuciar, güey. ¿Por qué no se vieron aquí a Cananza, no? En San Arro, por ahí, más o menos. O a Canza Buenas. O a Canza Buenas. Vamos más, ¿eh? Allá son difíciles, güey. O sea, donde sea, porque se podían haber venido de la terminal hasta acá. Ah, güey, sí, güey. 40 millones no te los sacabas en una esquina. Sí, sí, sí. O bueno. Sí, oye, pero este es un ejercicio fuerte, ¿no? De desapegarte. Sí. Pero a lo mejor tienen 400 millones. Le aventaron 40 así como para engañar a los monjes. Exactamente. Ya aventamos 40 millones, ya admítan. Bueno, ya, ya queremos ser monjes, ¿no? ¿Cuánto cuesta ser 40 millones? Oye, estos güeyes de Brasil, si fueran chinos, diría, ¿qué copiones? O sea, llevaron el cadáver de su tío al banco para sacar dinero, güey. Ah, sí, güey. Eso ya se vio, o sea, ya se platicó, ya sé cómo se llama la película. Weekend at Bernice, güey. Weekend at Bernice. Ah. El güey que trae muerto y lo andan paseando. Sí. O sea, ya no da risa. O sea, sí. Ya los chistes, a ver, esa noticia, ya los dijimos hace dos capítulos. No es una buena técnica, no funciona. Si su tío del Miro tiene lana, que se la se debe enviar. Ah, exactamente, hay que cuidarlo antes de que se muera para ver si nos deja algo, ¿no? O sea, llévenselo, llévenselo, por ejemplo, que el Chocoflan se lo lleve a su fiesta. Que lo llevan a una fiesta organizada por el Chocoflan. Exactamente. ¿O a qué otra fiesta? A la de... A la del hijo de Xochitl. A la del hijo de Xochitl. Que ponga música, Maynes. Que ponga música. O sea, había formas. Había formas. O sea, antes de que se vuelva a desahogar. Ya muerto, ya no hagan ese tipo de cosas. Sí, no. Mejor háganse. Ah, vistas, güey. Una bebé revivió durante su funeral, güey. No, 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 no. No. O sea, es que sí está el sustito, güey. O sea, sí, es un susto, güey. O sea, a lo mejor dicen que está hasta morada la bebé, que por eso la declararon muerta, güey. Y de repente... Es como... Sin nalgada dio el grito, güey. Así, güey. Y fue el tercer día o luego luego... Pues no sé, güey, pero es un milagrazo, ¿no? Fue, fue, fue... Pasaron varias horas. O sea, porque ya habían organizado el funeral y el funeral... Yo creo que fue en Paraguay. El funeral fue a varios kilómetros de... De donde había fallecido. O sea, un milagro, ¿no? Pero qué dices al momento. El papá, yo creo que se echó a correr, ¿no? Pues no mames, es mi hija, güey. Me tengo que regresar. Me tengo que hacer cargo de esto, güey. O sea, si es bueno, es malo. De entrada te cagas, güey. O sea, lo primero dice que... Y el segundo punto es meterle un chingadazo al doctor. ¿No? ¿Cómo, cómo la declaras? O sea... Pero, güey, pues no creo que no haya... O sea, no tiene signos vitales. O sea, negoció acá con San Pedro. Le dijo... No, güey, no mames, iba llegando. Ya me regresaste, cabrón. Oiga, estoy aquí en la puerta, cabrón. Déjame... Iba yo saliendo, güey. Dame chance, güey. Está cabrón, ¿no? Sí. Y bueno, en una acción... ¿Qué podría salir, Margo? Veintiocho cabrones en... Google hace business. Es una empresa que se dedica a hacer negocios... Como la mayoría de las empresas, aunque les duela. Y hace business con países que están en guerra, aunque les duela, como Israel, porque son socios de Estados Unidos. Israel es un país amigo de Estados Unidos. Y... Veintiocho trabajadores dicen... Ah, estás haciendo business con Israel. Protesto. Protesto. Y Google dice... Mira, ¿saben qué? Por su protesta... ¿Por qué no la llevan aquí afuera para que la gente los vea? Y de paso se llevan sus cosas, güey. Del otro lado de la acera, por fin. Nada más. Es que aquí es la entrada, güey. O sea... Sí, si quieres. Nada más no me molesten a sus compañeros que sí quieren trabajar. Y le cierras por fuera, por más. Y me avientas la llave, güey. Sí. Le cierras y me avientas la llave. O sea... O sea, güey, o sea... La gente no valora sus empleos, güey. O sea... No es el Google, oye. Güey. No, 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 güey. O sea... ¿Qué esperaban, güey? Que le dijeran... Valientes protestan. ¿Qué valientes son por protestar? Esa gente de Google. Y ni siquiera dijera... Ah, están protestando por sus condiciones laborales. No, güey. Están protestando por... Que la empresa donde trabajan está haciendo negocios. Exacto. Está haciendo negocios y con alguien que fragmentamente está pasando de lanza. ¿No? Está cometiendo un genocicio. ¿Israel? Israel, pues sí. Sí, güey. Pero pues no manches. O sea, si mañana te dice Israel hoy te contrato para que... Me desarrolles el loma de cero... Lo que quieras, güey. Le vas a decir... Híjoles. Híjoles, no. Yo no hago negocios con países en guerra. Madre, güey. Yo voy por mi trabajo. Y además Google, ¿qué? ¿Qué les puede hacer? Pues unas campañas de ads. Unas campañas de que no somos tan culeras, güey. Come to Zion. Visit Zion. Oye, como Evelyn Salgado, güey. Pasa lo de la niña en Taxco, güey. Dice, visita Taxco. Así, visita Jerusalén. Y las letras. Las letras de los lamentos. Las letras de colores. Jerusalén. Ay, qué mal. Bueno, eso fue todo en este noticiero. Espero les haya gustado. Gracias por llegar hasta aquí. Si es que llegaron. Aquí están las secciones. Denle like. Suscribir. Suscribir. Y compartir. Píquenle a la campanita que está como por acá. Suscríbanse sobre todo. Y Diego López Guerrero. En el Rubén. Ahí están todas las redes sociales con esos mismos nombres. Ahí nos encuentran. Muchísimas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias. ¡Gracias!